El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, inauguró el pasado 8 de mayo las nuevas instalaciones del acuartelamiento de la Guardia Civil en El Pedroso. Las obras, que se iniciaron en 2014, han consistido en la rehabilitación de un edificio y la construcción de nuevas dependencias oficiales. El ministro del Interior estuvo acompañado por el director general de la Guardia Civil, José Manuel Holgado, el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Ricardo Gil Toresano, y el alcalde de la localidad, entre otras autoridades civiles y militares. Y también a Consuelo García Píriz, mujer. Muchas gracias por ser quien ha mantenido firme también toda una familia, y a José Lara, a su hijo, al primogénito que la acompaña. Yo os quiero dar las gracias por vuestra generosidad. Vuestra generosidad para con un pueblo, con una comarca y para ayudar en todo aquello en lo que se os ha solicitado y ha estado en vuestras manos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!